Hey muy buenito, aquí es Soke comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone Y estamos en Black O'School World para que veáis un nuevo modelo Ultra de la FFR que salió pues hace uno o dos días Y bueno, tiene una animación muy especial, me voy a callar para que la escuchéis, vale Y eso es, vale pues, eh, han metido otra Ultra, vale, en este caso no es reactiva como os digo Sino que es Ultra obra maestra que tiene su animación y todo eso Y bueno pues está bastante graciosa la verdad, los accesorios que trae son un poco malos sinceramente En el gameplay intenté no cambiarle mucho, más que por ejemplo el silenciador y le puse una empuñadura Aparte de la mira que se le ha quitado para que tenga la suya original, pues no está nada mal Pero bueno, eh, sí que es verdad que en Warzone por lo menos si le ponéis una empuñadura le jodéis la animación Con lo cual no se puede hacer la animación si tiene empuñadura Y mucha gente dirá, pues no me la voy a comprar porque la FFR está super nerfeada, es una mierda A ver, la FFR sigue siendo buena, otra cosa es que no sea lo que era antes que, bueno, era absurdo O sea, eso mataba demasiado Y bueno, vais a ver en el gameplay que lo llevo con una M16 y las dos van muy bien FFR para cerca, M16 para lejos Así que nada gente, ya sabéis, cualquier cosa de la tienda, código Shoki por cierto Hoy sale el trailer del evento de Rambo Probablemente lo tendréis mañana como vídeo para enseñarlo, para reaccionar y hablar un poquito del evento con lo que digan Y el evento sale el jueves, así que nada chavales, lo he dicho Código Shoki para cualquier cosa de la tienda, pase de batalla, etcétera Le agradezco un montón, así que nada chavales, espero que os muere el gameplay Nos tienen muy cerca Yo estoy en su derecha, así que igual les veo Sí, rodea a uno, rodea a uno Otro sale Matido y muertos Les he pillado haciendo pincho, eh Hay gente en el tren Está dando una bandera ¿A por ellos o qué? O igual son los Ya la va ahí que no te deja moverse, tú O invisible El tren, corre, corre Ah no, aquí han revivido, eh Se han bajado del tren Ah mira, son los del tren, que han revivido y van al tren, yo creo, con el coche Pues nada, al tren Mira, aquí hay uno en paracaídas, en Buñera hay gente, eh Sí, en Buñera hay gente, están dispando aquí a estos Otro arriba Otro ahí en tren, eh, Pablo Aquí hay uno en tren No me pego, eh Mira, cruza izquierda, izquierda, izquierda Ve izquierda uno Aquí se ha metido uno, eh Pablo, izquierda ¿Lo ves aquí? Está fuera, creo ¿Me ha ido? What? ¿Me ha ido? Pues nada, volvemos al tren, ¿no? Estaba aquí literal, eh Se ha metido ahí Se habrá ido de la partida, el tío No, 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 pero no estaba derribado el que he visto yo, eh Vale, en el tren estaba El tren había dos, creo No, pues voy, ¿no? Entonces, son dos Sí, la puta es que no llego Ese es un gulag Sí Joder Es una barbaridad Y hay coches, tío Me he cargado a uno Vale Estos tíos me gustaría matarlos Por pesados, tío Ahora vuelvo, ¿vale? Que creo que los puedo matar bien Hay mucha gente en train, ¿no? Como consigan mis más pido clases Porque han ido a la mierda ¿Cómo a train o a hotel de Kirin? O sea, hotel Está más cerca de la tienda de nuestra caja ¿Me has pillado un 10 de la izquierda? Esto es una burra Con el coche y todo No, no, no Me escucho bien de estar vivo Ahora Tenéis su AOV, tío Me falta uno, no sé dónde mío está No, no Yo he muerto Está un aéreo Espera que me muero y todo, ¿sabes? Con el bug del tren Están yendo Están pelándonos, eh Me dan las kills Estaba ahí, tío Escondido con la roce, ¿sabes? Como para verle Lo veo no tal, eh Lo veo Arriba alguno Puso en la esquina Me la serea, tío Está apoyado ¿Arriba? Sí, arriba, tío Voy a puse a darle Si, abates a avisar que tengo aéreo Eh, está apuntemos con el super Se ha ido al final Vale Derecha Yo no llevo fantasma Yo no llevo fantasma Pero bueno, da igual Ah, vale, que tú has muerto Es verdad, coño Yo podría pillarla Eh, han venido al super Sí, sí, están ahí los tíos, eh Los he visto cruzando Abajo Yo sé No sé quién le ha empujado con el coche un poco Tiene autores Ahí está, está abajo el tío ¿Está subterráneo o ahí? Cuidado, cuidado, eh Son más, ¿no? Sí, se está dando con otro equipo Está tocaísimo Eni abajo Ese es Se ha tirado, ¿no? Está abajo, diría yo Veinte Bueno, menos de veinte Voy con Eni Hostias Sí, claro Los hulags Están aquí arriba, sí, los hulags Pero tiene que estar por aquí el tío, eh El tío Madre mía, el cielo Madre mía, el cielo Madre mía, el cielo Madre mía, el cielo, chaval Subimos Mira, está aquí El perry Con duales Vale, uno fuera Tiro a ese Uno ha caído, uno ha caído, sí Uno ha caído ahí, eh Yo he matado a uno Puede ser Uno ha caído ahí Aquí, aquí, aquí Está de arriba uno ahí ¿Y qué hay otro, qué hay otro, qué hay otro? Con vosotros Se va hacia la izquierda Lo estáis viendo, vale Dos, caen dos, caen tres La chica ¿Dónde están? Ah, vale Solo quedan treinta y dos personas con... ¿Cómo? Está raro, eh Sí Tradete, eh Ha habido... Jailbreak Ha habido fuga, treinta y dos personas, zona tres Fuga de... Había solo veinte personas De bastante, eh No, pero bastante O sea, ha venido bastante gente en el aire Han tirado un aéreo desde tienda, ¿no? Sí, han tirado un aéreo aquí en tienda izquierda Le veo Le puse a otro por la izquierda, creo Le puse a por la izquierda uno Me queda aquí Oye, la MC se fuma balas, ¿verdad? Piscina, eh Tengo una aquí dentro Sí, la han acuchillado O sea, la han dado con un arrojadizo No Tengo arrojadizo también Hay una aquí dentro con fantasma Hay una aquí dentro con fantasma, eh De izquierda ¿La ha tirado? Más con fantasma, eh Más, más Porque llevo un arrojadizo yo ahora ¿Dónde lo he pillado? Vale Lo has pillado Joder, ya me están mirando en bomberos, tío Sí, pero que lo tenía ya antes De, ¿sabes? De pegarme con ese ¿Han reseado? ¿Han reseado? ¿Han reseado? Ah, está ahí parado Ha batido, ha batido Ahí la tienda de Kiri Lo remato Otro más arriba Suyo Sí, se están pegando Se están dando Hay más de uno ahí, eh ¿Vuelve uno? No sé dónde Vale, está ahí Bueno, no le veo, eh Tengo arrojadizos Está arriba, cien por cien Mucho paso O sea, al lado mío, eh Sí, mira Fantasma Creo que se da la vuelta por aquí, eh Creo que está por la izquierda Sí, por aquí Por donde hay La cochera, tú Pero hay gente aquí adentro Sí, tiene que haber gente O es este que se ha movido, eh Creo que era él Aquí arriba no hay nada Igual era él que se ha tirado, eh Si queréis morir y coger la caja Estaban en bomberos y repartidos abajo Toma, toma eni Sí, para arriba Le he dado una ráfaga Casi cracker Ha batido, ha batido, ha batido Ha batido en el punto, en el punto En el rombo, en el rombo Voy para allá Igual no le das, eh Igual se ha cubierto justo El búnker A la buena, sí, la has dado, sí Sí, 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 la has dado Ya se ha batido otro Ya se ha batido otro Sí, sí, sí Un ha batido y otro Le ha matado dos La corona está entre medias, ¿no? No está arriba Yo voy por la izquierda, eh De aquí, de aquí hay gente, también Cae uno Aquí ¿Ha muerto la corona? Pero no te ha dado el kill, ¿no, Eni? Ah, ahora sí Sí le ha dado, sí Eran colegas, sí Otro derribado Había otro, eh Creo que no era Otro racimo ¿Qué tenéis, gente ahí dentro? El morado de apenas De hecho están campeando Tienen fantasmas modales, eh He tirado un racimo Porque total, tengo otro aquí Un coche Tenéis una derribada azul Se ha bajado del coche este tío, eh Se ha tirado encima, eh ¿Este tío? ¿Por qué se ha bajado ahí? No puedo cruzar yo Tengo uno encerrado ahí ¿Y este es ese tío de suelo? Voy, Pablo Es gulaje, Pablo Abatido, abatido ¿Quién? Ah, me largo al final O sea que es el chetillo ese, ¿no? ¿Dónde está el cheto? Vale, pues venid aquí Yo he matado aquí gente, Eni, si quieres, eh Venid aquí y le cerramos Tienes aquí armas Pues ven para aquí, Eni, Kiri, ven Compramos cosas Compramos aeros y cosas Toma, Eni, te voy a dejar tu dinero Comprate lo que quieras Toma Había gente en stores también Pero bueno, aquí estamos, Piera Aquí estamos Mira, ahí arriba está, tío ¿Ves el chetillo? Vale No sé, ahí hay uno ¿Y qué nivel lleva? Nivel, era nivel 100 En azul En azul no me habéis confirmado Baja Mira, ha lanzado ¿Buena? Le tiro racimo Le tiro aéreo también, eh Vale, vale No, aquí dentro no hay gente Ya los he matado yo ¿No le da? Ni el racimo ni el aéreo Pues qué bien ¿Estás avanzando? ¿Cuánto? Vale, ese era del que se me escapó a mí Pero en stores quedaba más gente Creo Podemos tirar un nuevo igualmente, ¿no? Cómprate ni un UAV y un aéreo Y autorres y te da pa' todo Te da pa' todo No le veo bien desde aquí Hay mucho árbol Si lo puedes marcar le pego Pero no lo veo Se me ha tirado en el búnker Ese es otro Ese es otro Sí, ¿no? Le cerramos Le traje un montón de pena, tú Gasolera ya uno Abatido ese Hay un sniper ahí, creo Crack es ese Buena Muertos todos estos Y los de arriba, ¿no? Pues búnker, sí Sí, pero hay uno más arriba He visto uno pasando ahí al fondo No tiene placas Abatido Me dispara uno más arriba suyo Más arriba En plan por ahí Falta un equipo más aparte de ellos, ¿eh? Voy a subir por aquí O sea, el chetillo estaba por aquí No son estos seguramente Estos no son Más arriba, más arriba Ahí no más arriba Que no lo veo No, esos no son Igual lo han matado ellos, ¿eh? La mejor muerte da, pero Pues sí, era uno solo No le he dado Poco No me lo creo, tío Está muerto, está muerto Está muerto Falta un tío, ¿no? Pues... Ah, mira, este era, ¿no? Este, el Krustibot, este Acabamos de matar nosotros Krustibot Ah, le hemos disparado entre... Le hemos disparado entre tres, así que... Le hemos disparado entre tres, así que... Le hemos disparado entre tres, así que... Queda uno que... Mira, está ahí Stun, 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 ¿eh? Yo tengo... Eh, tiro caja de munición, tiro caja de munición Yo no llevo esto ¿Quién necesita esto? ¡Va una aturdidora! No le he dado, ¿no está? Aquí Tío, lo pillo, lo pillo ¿No se ha perdido, cabrones? No No me hace la animación, tío Me pilla la espalda Y no me hace la animación